Tiene una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos, lo que se llama, pues, inducción. Minería lo aplica, ahora, minería tiene un temario, ahora construcción también tiene un temario. Básicamente, todos los trabajadores deben recibir una inducción. Todos los trabajadores deben recibir una inducción. ¿Qué es una inducción? Bueno, es una capacitación donde la empresa, básicamente, informa al trabajador cómo realiza la gestión de seguridad de la empresa, qué riesgos implica su puesto de trabajo, de repente, bancada, trabajador, no sea algo. Y todas las herramientas de gestión que utiliza la empresa, es una inducción. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas relacionadas con la seguridad de salud en el lugar de trabajo, así como el reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo, quiere decir, normativa legal. Conocer por eso, para eso, debemos conocer la normativa legal, además, dice, del reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo, que básicamente eso ya está elaborado, debería estar elaborado, pues, por cada empresa, ¿no? Por cada empresa. Por cada empresa. Es importante, ¿no? Es importante. Es importante. Por cada empresa. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos relativos a la prevención, todo lo que es, este, sinalización, ¿no es cierto? Todos los documentos, porque muchos de los documentos del sistema de gestión tienen que ser entregados al trabajador. ¿Qué documentos? Por ejemplo, la política tiene que ser entregada al trabajador. El reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo debe ser entregada al trabajador. ¿No? ¿Y eso quién lo va a realizar? El supervisor de seguridad de salud en el trabajo. Justamente ahí está, ¿no? Justamente ahí dice en la última parte, ¿no? Asegurar que los trabajadores, esa es la función de los supervisores, ¿no? Reciban, dice, esos documentos. Es muy importante. Cada documento del sistema de gestión tiene una manera de tratarlo. Una política tiene que ser difundida, al igual que el reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo. Un plan anual tiene que ser exhibido. Un mapa de riesgos tiene que ser exhibido. Una política también, aparte de ser difundida, tiene que ser exhibida en el área de trabajo. Entonces, es muy importante esta parte. Y estas funciones le corresponden a la supervisión de seguridad. Provear el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos. Un tema de concientización. Si yo hablo de compromiso, colaboración y participación, es concientización. Es concientización. El objetivo es concientizar a los trabajadores. El objetivo es concientizar al trabajador en materia de seguridad. Ese es el objetivo del supervisor. Y lo tienen que realizar. Dice, ¿no? La participación de los trabajadores en la solución de los problemas, problemas de seguridad, inducción, ahí está, capacitación, entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros, claro. Con liderazgo. Con el liderazgo visible, de hecho, pues. Este primer, bueno, este punto, en tal caso, cuando dice promover el compromiso, está totalmente relacionado al tema de liderazgo. Totalmente. Porque si no eres líder, no vas a promover el compromiso, no vas a promover la colaboración, no vas a tener la participación activa de los trabajadores. Así es. Realizar inspecciones periódicas en todas las áreas de la empresa, instalaciones, maquinaria, equipos, a fin de reforzar la gestión plenética. El tema de las inspecciones rectas. Esto lo he mencionado a mis amigos, porque es tema de la parte de la normativa legal. Y hablamos de la importancia de las inspecciones. La importancia de las inspecciones. Para evitar accidentes. Para evitar accidentes. Evitemos accidentes. ¿Cómo? Inspeccionando de la manera más adecuada. Considerables en las circunstancias, investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de este plan. Voy a leer los documentos y voy a dar sugerencias. Voy a inspeccionar y voy a dar sugerencias. Cuando nosotros inspeccionamos, cuando somos supervisores de seguridad de algún trabajo y vemos de repente un área que no es segura para realizar la actividad, podemos parar la actividad. ¿Cómo? Muchos amigos de Sunafil, por ejemplo, pueden ingresar y pueden parar la actividad. ¿Están en la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Por qué no hacerlo nosotros primero? Nosotros tenemos que hacerlo primero para evitar accidentes. Si vemos que las condiciones no son seguras, debo parar la actividad. ¿Verdad? Muy relevante el tema del compromiso. Segundo, concientización. ¿Concientización para qué? Para que mis trabajadores, para los trabajadores que están a mi cargo, ¿no es cierto? Trabajen con mucha seguridad. Estén concientizados. ¿Ya? Listo. Y aquí vamos a ver tres temas, ¿no es cierto? Muy importantes que como supervisores de seguridad de algún trabajo debemos conocer sin ninguna duda. ¿No? ¿Qué temas? Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Comité de seguridad, investigación de accidentes y brevemente también el IPERC. ¿Ya? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque como supervisores de seguridad de algún trabajo no solo voy a liderar la elección, voy a ser parte de repente del Comité de Seguridad por el cargo que ocupa. ¿Cierto? Como parte, como representante del empleador en este caso. ¿Ya? Entonces, no solo voy a liderar las elecciones, voy a liderar el Comité. Por eso es muy importante que sepan, pues, estas, que sepan estas, básicamente, funciones, cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ser una parte del Comité. Ahí está. ¿Pero qué es el Comité de Seguridad? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el Comité de Seguridad? ¿Qué es el Comité de Seguridad? Es un órgano de la empresa. Dice la norma que en seguridad, el órgano más importante a nivel de seguridad, justamente, es el Comité de Seguridad. Por eso también habíamos mencionado que todo se puede tercializar en seguridad ante el Comité de Seguridad porque el Comité de Seguridad tienen que ser los, tienen que ser los trabajadores de la empresa. Pues no pueden ser terceros, ¿no es cierto? ¿Pero qué es? Dice el subjuego de la empresa, un órgano muy importante a nivel de la empresa, bipartito y paritario. ¿Bipartito por qué? Porque está conformado por representantes de la empresa y de los trabajadores. Por eso es bipartito. Representante de la empresa y de los trabajadores. paritario porque dentro del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa hay igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. Normalmente es dos y dos, de repente, de repente cuatro y cuatro. Seis y seis también hacen. Entonces, pero son parte del Comité de Seguridad en estas cantidades, ¿no? Decía cuatro representantes, dos y dos, ¿no? Presidente, secretario y los dos miembros o normalmente también a muchos de los que son cuatro. Presidente, secretario, representantes de los empleadores y cuatro representantes también de los trabajadores. Cuatro y cuatro, son ocho, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? Bueno, en realidad ser mayor de 18 años y pertenecer a la planilla de la empresa. pertenecer a la planilla de la empresa. Muy importante. Pertenecer a la planilla de la empresa. O sea, no puedo ser un trabajador que emite recibo por honorarios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es importante, por eso les decía, ¿no? El Comité no se puede tercializar por esta razón. No puedo tercializar el Comité. No pueden ser externos los miembros del Comité de la empresa. ¿Por qué? Tiene que ser, pues, de la planilla de la empresa. ¿Ya? De la planilla de la empresa. Duración del mandato del Comité de Seguridad de algún trabajo, mínimo un año, bueno, la norma lo establece así, ¿no es cierto? Mínimo un año, máximo dos años después de ello se vuelve a mandar elecciones. Mínimo un año, máximo dos años. Por el tema de la pandemia, muchos de los comités que ya habían cumplido su mandato, ¿no es cierto? que ya habían cumplido su mandato, lo han prolongado, ¿no? Por el tema de la pandemia. Lo han prolongado. Salió una norma específica que decía que los comités seguían en funcionamiento mientras hubiera esta emergencia. ¿Por qué? Porque básicamente no podían reunirse para volver a ser elegidos, ¿no? Para organizar unas elecciones del comité. Para organizar elecciones del comité. Comité de Seguridad de Seguridad de Seguridad del Trabajo dice los empleadores, así dice la norma, ¿no es cierto? Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de Seguridad de Seguridad del Trabajo el cual está conformado de forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Ya vimos los conceptos, ya vimos también el ejemplo. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro de los respectivos sindicatos en calidad de observador. Dicho sea de paso, el observador no tiene ni voz ni voz en las reuniones del comité, más sí en las reuniones del sindicato, ¿no es cierto? Ya, este también, este observador es designado con documentos, ¿no? Por parte del sindicato también, un documento que lo cataloga o lo designa pues como observador del comité de seguridad, ¿ya? En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes eligen al supervisor de seguridad de algún trabajo ¿sí? ¿no? Menos de 20 trabajadores eligen a un supervisor de seguridad de algún trabajo, más de 20 trabajadores eligen a los representantes de los trabajadores dentro del comité de seguridad de salud en el trabajo. concreto ¿por qué? Eligen básicamente a los representantes de los trabajadores nada más porque del empleador ¿no es cierto? son designados pues directamente los miembros del empleador son designados directamente ¿no? Los miembros del empleador son designados directamente por los cargos que ocupan por eso les decía ustedes como supervisor de seguridad de salud en el trabajo de repente no solo van a liderar las elecciones sino van a ser parte del comité ¿por qué? como parte del empleador ustedes pueden ser parte del comité de seguridad representantes del empleador por el cargo que ocupan hay muchos supervisores de seguridad de salud que por ejemplo han sido presidentes del comité de seguridad porque es una es un personal es un trabajador idóneo ¿no? porque conoce todo el tema de seguridad por eso está ahí como supervisor de seguridad de seguridad y por ende lidera pues el comité de seguridad por eso es muy importante señores por eso es muy muy importante a elecciones de los representantes muy importante cuando hablamos de los representantes o de las elecciones de los representantes hablamos específicamente de las elecciones ¿no? porque para los representantes del trabajador no hay elecciones dicen ¿no? son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad en un trabajo en los centros de trabajo donde existen organizaciones sindicales así lo dice la norma la organización más representativa convoca a las elecciones del comité paritario sobre efecto de esta empresa en la responsable de la convocatoria sobre todo esto pasa en el estado prepárense señores porque en el estado también ¿no? contratan supervisores de seguridad según trabajo el estado contrata supervisores de seguridad según trabajo y es mucho más complicado digamos por el mismo tema de repente de la estructura organizacional de la entidad por ejemplo ¿no? en el estado por ejemplo hay sindicatos ¿no es cierto? en el estado hay sindicatos la norma es concreta si hay sindicatos el sindicato es el que manda elecciones si no hay sindicato mandale el preso si hay varios sindicatos quien manda las elecciones es el sindicato mayoritario así de concreto interesante es un tema muy importante también espero que con ENCAP podamos hacer una capacitación extensa de comité de seguridad de algún trabajo porque es un tema muy importante y como les decía es un tema un poco extenso una situación donde sin duda el supervisor de seguridad va a estar inmerso es pues sin duda en una investigación de accidentes ¿no? es una investigación de accidentes lastimosamente cuando hablamos de investigación de accidentes eh hablamos de un tema de una medida correctiva ¿por qué? porque el accidente ya ocurrió el accidente ya ocurrió es un tema correctivo es la única herramienta de gestión correctiva todo el tema anterior antes del accidente ¿qué cosa es? pues no es un tema preventivo preventivo es un tema preventivo cuando pasa el accidente es la única herramienta de gestión correctiva es la investigación del accidente bueno otros dicen por ejemplo capacitación post-accidente inspección post-accidente bueno también dicho sea de paso señores cuando pasa un accidente mortal la norma especifica que la empresa tiene 24 horas para notificar el accidente a través de la página web del Ministerio de Trabajo y tiene 10 días para enviar los informes de investigación de accidente debidamente firmado sellado validado por quienes han conformado el comité de investigación normalmente quien preside este comité es el supervisor de seguridad de seguridad de salud de trabajo normalmente a no ser que hay un tema jerárquico pueden contratar a un asesor bueno quien habla también hemos investigado muchos accidentes sí me tocó investigar varios accidentes mortales me tocó investigar varios accidentes incapacitantes entonces el rol les decía de supervisión de seguridad de seguridad de salud de trabajo es vital es vital es vital ¿por qué? porque va a liderar esta comisión de investigación de accidentes el comité de investigación de accidentes y no podemos mandar cualquier documento a Zonafil no podemos mandar cualquier documento al Ministerio de Trabajo no podemos ah eso también ¿cierto? eso también a ver cuando notificamos el accidente al Ministerio de Trabajo automáticamente esa comunicación va a Zonafil automáticamente también hemos lidiado con el CAP capacitaciones con respecto al tema de fiscalización por la parte de Zonafil un tema bastante interesante bastante no solo interesante sino extenso ¿cierto? donde justamente lastimosamente pero todo lo que hemos hablado no ha servido digo para el ejemplo y ha pasado un accidente lastimosamente nosotros debemos estar preparados señores todo el tema preventivo la prioridad es cuidar la la integridad de los trabajadores sin ninguna duda pero como supervisor de seguridad de hacer un buen trabajo debemos saber investigar un accidente vamos a ver hoy día brevemente nada más porque esto también es un tema pues amplio ¿no? muy amplio ¿no? vamos a conectar con el cable para hacer un curso más extenso investigación de accidentes es una técnica analítica posterior al accidente por eso es técnica reactiva no es preventiva es reactiva correctiva ¿cierto? que nos permite determinar las causas que han originado el accidente y aunque su finalidad es obtener la información más completa y precisa de cómo se desarrollaron los hechos y determinar las causas de la accidente básicamente la investigación es o sea se desarrolla una investigación para que el accidente no vuelva a ocurrir el accidente no debe ocurrir para eso se investiga el accidente bueno las empresas tomarán represalias asumirán responsabilidades y demás dependiendo del cargo de los trabajadores pero ese no es el objetivo de una investigación así de ese no es el objetivo el objetivo es que el accidente no vuelva a ocurrir conozco las causas del accidente y debo implementar otras medidas correctivas medidas de control operacional en tal caso para que el accidente no vuelva a ocurrir ese es el objetivo muchos dicen no el objetivo es sancionar el objetivo es que el accidente no vuelva a ocurrir y aquí justamente entra lo que hablábamos en los pilares pues no en materia de seguridad que todos supervisores de seguridad salud debería saber que es que cosa las evidencias las evidencias de la gestión esas evidencias de mis estimados amigos que están acompañándonos hoy en la sala esas evidencias en una investigación de accidentes son vitales entrega de documentos capacitaciones entrenamientos simulacros entrega de documentos entrega de reglamento entrega de PEDS etc esas evidencias con respecto no solo al trabajador accidentado sino al día del accidente ¿por qué? porque así como se accidentó el trabajador también se puede accidentar el trabajador porque de repente están desarrollando la misma actividad ¿no es cierto? entonces toda la información todas las evidencias que es lo relevante en materia de seguridad si yo hago gestión como supervisor de seguridad de algún trabajo hago gestión de manera adecuada voy a tener esas evidencias voy a contar con esas evidencias y en una investigación de accidentes les decía esas evidencias son vitales son muy muy importantes ¿ya? son muy importantes y cuando y cuando y cuando se necesiten y cuando se necesiten esas evidencias se tienen que utilizar cuando se necesiten estas evidencias se tienen que utilizar aquí en este en este tema de investigación de accidentes ahí ¿no? entonces yo voy a eh eh tener las evidencias y cuando toque investigar no voy a tener ningún problema ¿por qué? porque voy a tener si el trabajador se accidentó eh si el trabajador se accidentó tendré yo eh no hay problema porque tengo todas las evidencias se le entregó reglamentos se le entregó procedimientos se le entregó EPPs se le entregó se inspeccionó sus EPPs y demás aquí están las evidencias ¿ya? aquí están las evidencias muy importante entonces ese pilar de las evidencias es también es 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 muy importante es muy importante pero ¿cuál es el objetivo? ya lo habíamos mencionado ¿no? ya lo habíamos mencionado ya lo habíamos mencionado ¿cuál es el objetivo de la investigación de accidente? determinar la causa principal del accidente ¿por qué pasó? ¿cuál fue la causa? de repente la falla de un equipo de repente eh la inobservancia del trabajador verificar por ejemplo eso justamente cuando hablamos de seguridad basada en el comportamiento que el trabajador quiere trabajar seguro puede trabajar seguro y eh 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 sabe trabajar seguro ¿no? son los tres ¿no? quiere puede y sabe porque las causas también pueden ser eh de repente no sé porque el trabajador desconozca la actividad y no de la realicia de manera adecuada ¿ya? entonces ahí vamos a investigar el accidente ahorita vamos a ver algunas técnicas ¿no? evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares claro no solo con un trabajador con los mismos trabajadores con los compañeros de trabajo un accidente cuando es un accidente cuando fallece una persona es una fatalidad pero cuando ya fallecen dos es una es una catástrofe ¿no? ya entonces definitivamente la importancia de cuando pasa un accidente de investigar ¿para qué? ¿para qué no vuelva a suceder? la importancia ¿ya? descubrir nuevos peligros existentes que pueden materializarse en la ocurrencia de otros accidentes ¿dónde? en el hipercelín de base ¿qué actividad está desarrollando este trabajador? no sé pues cambio neumático por ejemplo ya ¿cuáles son los peligros y riesgos del cambio neumático? son estos ¿listos? ¿se tomó medida correctiva? sí y listo ¿ya? entonces importante importante tomar las medidas importante tomar las medidas en materia de seguridad ¿no? que el accidente no vuelva a ocurrir dice ¿no? implementar medidas colectivas controles en el hipercelín de línea base ¿ya? implementar medidas colectivas controles en el hipercelín de línea base ¿listo? muy importante muy importante implementar medidas colectivas en el hipercelín de línea base tengo que revisar el hipercelín de línea base tengo que corregir el hipercelín de línea base y si no está bien elaborado y si no está mapeada la actividad de repente como ya habíamos hablado al inicio una importancia eso creo que lo vimos en planificación ¿no? debe estar planificado debo tener las actividades debidamente mapeadas bueno aquí vamos a mencionar métodos no vamos a entrar en el detalle de cada método ¿ya? pero vamos a mencionar el método de investigación está orientado a la obtención de ordenamiento y registro de toda la información relacionada con el evento y consta de las tres etapas de las siguientes etapas perdón recopilación y revisión de información todos los documentos todas las evidencias señores lo relevante las evidentes ¿ya? determinación de los hechos análisis bueno voy a analizar qué pasó qué ocurrió ¿no es cierto? inspección del área de trabajo donde ocurrió el accidente inspección lo que no hicimos antes de que ocurra el accidente ahora lo tenemos que hacer pero ya pasó el accidente ¿cierto? entrevistas a los involucrados a los testigos y si se puede obviamente al accidente accidental ¿ya? entrevistas a los involucrados estudios consultas especializadas si correspondieran bueno identificación de factores iniciadores y posibles causas raíces bueno el análisis causa raíz también es una metodología ¿no es cierto? identificación de consecuencias potenciales que es lo peor que pudo haber pasado de repente el accidente mortal era lo peor que pudo haber pasado ¿no? de repente el accidente mortal va a ser pues lo peor que pudo haber pasado ah de repente lo peor que pudo haber pasado no era un fatal podría ser pues varios fallecidos ¿no es cierto? ya entonces todos estos métodos señores el objetivo repito es evitar que el accidente vuelva a ocurrir ese es el objetivo ¿no? entonces muy importante también por ejemplo sacar las entrevistas a los trabajadores a los testigos a los accidentados muchos de los testigos por ejemplo no quieren dar entrevistas porque piensan que los van a responsabilizar y yo les digo que no los van a responsabilizar pero tienen temor ¿no es cierto? tienen mucho temor tienen mucho temor pero hay que persuadirlos porque necesitamos esas evidencias necesitamos sus declaraciones muy importantes señores muy importantes hablamos por ejemplo del IPER-C hablamos de todos los documentos que ya deben existir ¿no? que ya hemos mencionado en el tema de la planificación si no existen estos documentos si no existen las evidencias ¿qué voy a revisar? es muy importante ¿ya? es muy importante y con esta parte vamos a terminar esto de de la investigación de accidentes porque es lo más relevante también ¿no es cierto? método de las cuatro P's en primer lugar personas ¿no? entrevistar tomar declaraciones al trabajador lesionado compañeros de trabajo supervisor directo todos los que puedan opinar con el accidente lo tienen que hacer es una obligación así lo dice la norma posición tomar fotos y detalles del área donde ocurre el incidente accidente que nos indiquen dice la ubicación de los trabajadores equipos antes durante y después del evento por eso que cuando pasa un accidente se cerca el área ¿no es cierto? y no se mueve absolutamente nada no se puede mover absolutamente nada ¿no? por eso es muy importante la posición ¿ya? muy importante posición cuando hablamos de papel hablamos pues de todos los documentos relacionados les decía no solo al trabajador accidentado sino al día del accidente recopilar toda la documentación relacionada al trabajador accidentado y al día del accidente días atrás ¿por qué no? días atrás claro ¿ya? mucha mucha información documentaria también repito es importante es relevante porque va a ayudar pues a esclarecer los hechos ¿no? planes de trabajo procedimientos planes de seguridad como dice la diapositiva hojas MSDS las inspecciones los los reportes ¿no? de los incidentes de los actos y condiciones subestándares bueno este trabajador que se accidentó el día lunes no usó su el día martes tampoco utilizó su casco el día miércoles tampoco utilizó el jueves se accidentó el jueves ya le cayó un martillo le cayó una comba en la cabeza se accidentó pero ahí estamos ¿no? o sea ya reportamos que el trabajador no usaba sus FBs pero ¿qué hicimos? y este trabajo por eso mis amigos es netamente del supervisor de seguridad según trabajo ¿ya? partes identificar equipos herramientas u otras evidencias materiales que pueden aportar información sobre el evento partes ¿no? partes muy importante bien estamos llegando ya a la parte final ¿no es cierto? y como última parte justamente vamos a ver el tema pues del IPER-C ¿ya? identificación de peligros y evaluación de riesgos un tema también muy importante ¿no? que no que no lo puse pues como que no lo puse como eh pilar pero es un pilar importante un supervisor debe saber identificar los peligros y los otros riesgos un supervisor debe saber elaborar un IPER-C línea base un supervisor debe saber implementar controles un supervisor debe saber por ejemplo el tema de la de la jerarquía de controles ¿ya? entonces por eso repito es muy relevante ¿ya? es muy relevante ¿pero qué es el IPER-C? ¿no es cierto? ¿qué es el IPER-C? es un proceso dice sistemático utilizado para identificar los peligros evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir el nivel de riesgo los controles se implementan para reducir el nivel de riesgo cuéntame y repito pues ¿no? esta IPER-C línea base ¿no es cierto? se elabora antes del proyecto mucho antes del proyecto ¿ya? mucho antes del proyecto antes del proyecto yo debo saber qué actividades voy a desarrollar debo haber mapeado adecuadamente las actividades porque ya les decía si yo en el acto digamos estoy en obra estoy en un proyecto y en ese momento recién voy a mapear las actividades ya se accidentaron los trabajadores ya se accidentaron los trabajadores todas estas son herramientas preventivas todas estas son herramientas preventivas hay varios de IPER-C ¿cierto? varios tipos de IPER-C ¿cierto? dice ¿no? en primer lugar IPER-C línea base muy importante esta diapositiva este material se les va a entregar como ya decía Luis al inicio de la de la capacitación este material se les va a entregar léanlo léanlo el IPER-C línea base se elabora antes de comenzar un proyecto a nivel macro ¿no es cierto? un proyecto grande con el apoyo del personal de supervisión del proyecto con el supervisor operativo ¿por qué? porque ellos son los que conocen pues la actividad ellos van a mapear las actividades los ¿no? ¿qué tipo de actividades vamos a desarrollar? nosotros como supervisores como supervisores de seguridad de algún trabajo de repente yo no sé ¿qué actividades van a desarrollar? no lo sé ah, pero debo preguntar por eso que se elabora esta IPER-C línea base con el apoyo del personal de la línea de mando bueno, la gerencia de operaciones el capataz el maestro de obra etcétera personal que conoce las actividades personal que sabe lo que va a hacer el IPER-C continuo es muy utilizado en minería ahora también lo están utilizando en construcción dicho sea de paso se establece un formato hay un formato que es el anexo 7 desde que nosotros vemos 024 ¿no es cierto? los trabajadores lo rellenan todos los días antes de comenzar la jornada IPER-C continuo repito se aplica mucho en minería y ahora también lo están aplicando pues en construcción ¿ya? IPER-C específico a ver dice ¿no? se elabora cuando dentro de las actividades de la jornada se presentan actividades que no han sido planificadas uso de equipos maquinaria maquinaria nuevo IPER-C específico básicamente se parece mucho al ATS ¿no? que el ATS también se utiliza cuando no hay un procedimiento cuando es una tarea puntual específica ¿ya? entonces se parece mucho ¿ya? pero lo que más se usa es el IPER-C línea base siempre en todas las empresas y el IPER-C continuo bueno en minería y construcción ¿ya? evaluación inicial de riesgos todas las áreas de la empresa deben elaborar el IPER-C utilizando la metodología apropiada de la realidad de cada empresa esta metodología se la encuentran en la resolución misterial 050 en el año 2013 son ejemplos ¿no? la identificación de peligros y liberación de riesgos se realizará una frecuencia anual para las actividades regulares y con diferente periodicidad dice cuando hay que revisar el IPER-C línea base de manera anual cuando no va a ser anual o sea digamos cuando con diferente periodicidad dice hay que revisar el IPER-C cuando cambien las condiciones de trabajo cuando existan modificaciones físicas en infraestructura en el ambiente de trabajo cuando se realicen cambios en los procesos cuando aumenten procesos o cuando quiten procesos ¿cierto? cuando aumenten procesos cuando quiten procesos definitivamente voy a tener que revisar modificar el IPER-C línea base cuando se realicen cambios en los procesos cuando se lleven a cabo nuevos proyectos de inversión claro ya lo mencionamos al inicio de cada proyecto nuevo IPER-C línea base cuando se adquiera nuevo equipamiento y o algún material nuevo ¿no? cada equipo cada material implicará su manipulación su operación implicará seguramente un nuevo peligro unos nuevos riesgos por eso debo agregar pues en este caso debo modificar debo volver a elaborar el intercaso mi IPER-C básicamente agregando las actividades y aquí son conceptos sacados de la norma dicho sea de paso que decía con el CAP esperamos desarrollar estos 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 temas de manera un poco más extensa para para lograr pues que los capacitados ustedes mis amigos logren entender este tema muy muy relevante peligro dice situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas equipos procesos y ambiente esto está sacado de la norma esto así lo dice la ley 29.783 así lo dice el decreto supremo 24 de minería así lo dice construcción riesgo probabilidad de que un peligro se materialice el riesgo básicamente es el accidente ¿cierto? ejemplo pues peligro equipo de movimiento ¿no? equipo de movimiento si soy peatón atropello si soy conductor choque ¿no? entonces el riesgo es el accidente el atropello es el accidente el choque es el accidente entonces el riesgo es el accidente que ocurre ¿ya? entonces así para que lo puedan entender para que lo puedan entender ¿ya? cuando dice situación es la actividad ¿no? la situación es la actividad porque si no desarrollo la actividad no voy a estar expuesto a ese peligro la característica intrínseca es algo dice innato de cada cosa en este caso de cada equipo en este caso de cada peligro la característica intrínseca de un equipo para considerarlo un peligro es que el equipo sea en movimiento es decir para poder utilizarlo a un vehículo no tengo que usted tiene que moverse ¿no? si está estacionado no lo voy a poder utilizar ¿ya? esto vamos a ampliarlo pues cuando sea cuando sea cuando sea necesario ahí está el tema de la hipersedina base es la base del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo es la hipersedina que se utiliza cuando se desarrolla una auditoría de línea base es el punto de partida el cual establece en qué nivel se encuentra la empresa en términos de evaluación de riesgo claro qué medidas estoy tomando realmente para evitar que mis trabajadores se accedan qué medidas estoy tomando y por ser de línea base plasmar justamente estas medidas de control ¿ya? listo señores muy interesante lo que nos toca ¿no? y bueno en la parte final ya esto es la matriz de riesgos de minería ¿no? donde justamente veíamos conceptos les decía frecuencia severidad ¿cierto? ¿ya? lo vamos a ver seguramente en un curso más especializado en la parte final ya niveles de riesgo hay tres niveles de riesgo podemos haber más en el decreto supremo en la resolución ministerial 050 en el año 2013 hay hasta cinco ¿no? trivial dice moderado ¿no? ¿ya? este grave bueno son niveles cada nivel tiene un color tiene una tiene un número una una cantidad no sé ¿ya? pero que básicamente pues mis amigos eh el IPRC se va a elaborar se tiene que elaborar en función de la empresa en función de las actividades es muy importante que un profesional que sepa elaborar el IPRC en la base lo elabore pues para su empresa por eso es muy importante el rol del supervisor de seguridad según el trabajo en este punto porque uno de los pilares justamente es ese es ese documento ¿ya? riesgo alto dice y aquí bueno básicamente he sacado esto del sector minero ¿no? porque el sector minero también es una normativa muy exigente y muy importante muy importante riesgo alto dice situación inesperada que puede convertirse fuera de control donde pueden pasar muchos accidentes y representa riesgos para la persona equipos instalaciones y en medio ambiente riesgo medio aquí el riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente ¿no? y riesgo bajo les decía bueno no es que no se no es que no se tome ninguna medida de control simplemente eh eh por lo mínimo deberían utilizar pues equipos de protección personal ¿no es cierto? riesgo bajo dice que el riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización por la empresa habiendo respetado su política y obligaciones legales claro respetando las obligaciones legales cumplimiento legal eso es lo que hace pues eso es lo que hacen digo todas las empresas si es un riesgo bajo bueno mínimo equipo de protección personal listo mis amigos es un resumen bueno hemos tocado brevemente muchos puntos que estaban pues en la en la en el temario ¿no es cierto? para este para este curso de supervisores de seguridad según el trabajo muy relevante les decía tienen que saber implementar un sistema de gestión tienen que conocer los elementos los documentos del sistema de gestión tienen que conocer la normativa legal tienen que guardar las evidencias de su gestión y tienen que cumplir objetivos y metas en materia de seguridad tienen que saber en la parte final el IPER-C línea base IPER-C como tal matriz de identificación de peligros y relación de riesgo solo así considero van a afrontar van a desarrollar adecuadamente el cargo de supervisor de seguridad y salud en el trabajo